Esta mañana está teniendo lugar un espectáculo esquizofrénico en Cataluña. Por un lado, una parte de Convergencia está siendo investigada, la policía entra en sus casas, en sus domicilios, en sus empresas, cae naturalmente, como siempre, Convergencia, el separatismo catalán, pues un vicepresidente del Barça, empresarios anejos, adjuntos, comisionados y comisionistas, pues van cayendo, llevan una docena, a lo mejor para esta noche habrá dos docenas de domicilios y empresas investigadas. En la Comisión Rogatoria de Andorra, encargada Andorra, la documentación es aproximadamente de un metro cúbico de papel con movimientos de cuentas corrientes, de lo que llevan robando los Puyol y los Mas, y los Puyol Ferrusola, y los Menos, en fin, toda la banda de Convergencia y anejos y derivados, pues desde hace 35 años. Y al mismo tiempo, como la policía pisa los talones al jefe, pues los chicos, los empleados, aceleran algo así como la república de Selfiluña, porque yo nunca he visto una mamarrachada igual, esto de proclamar una república así, haciéndose un selfie, esto es una cosa sorprendente. Estúpida, siniestra, pero en todo caso, creo yo que un poco más grave que el latrocinio sistemático, lo cometen los mismos. Digamos que la vieja guardia, ahora empiezan a empezar a interrogarlos y a detenerlos, porque llevan robando toda la vida con la protección de Madrid, pero ahora, con la abstención de Madrid, pues ahora llevan dos días proclamando la independencia de la república esta de los selfies. ¿Y esto qué es lo que muestra? Pues muestra el desconcierto total del Estado de Derecho. ¿Cómo se pueden tardar 35 años? Si hace 34 años que al verbo Adellas, que no hubo un presidente, donde aparecían Puyol y sus consejeros, llevándose maletines llenos de billetes, de entonces pesetas a Suiza, si es que lo sabía toda Barcelona, lo ha sabido siempre toda España, la que se ha querido enterar. En el año 2000, hace 15 años, Cristóbal Montoro, recién nombrado ministro de Hacienda, según él ha confesado, abrió una inspección tributaria a cuatro de los hijos de Puyol, los que ahora están siendo investigados por la audiencia. Y dice que no encontró nada significativo. Va, total, lleva 20 años robando, que va desde el 80 hasta el 2000, pues solo 20 años robando, nada, no nada, ¿cómo va a encontrar? Pero resulta que esta mañana todos son pisos, todos son datos. Han tenido que venir datos de Andorra, y ha tenido que denunciarlo una concejala de la Esquerra Republicana de Torredembarra, provincia de Tarragona, porque el partido la echó porque no quería robar. Y a través de un juzgado, Valls, han puesto eso en marcha, un pequeño juzgado local de Cataluña. Y ahora ya empieza a actuar la agencia, porque han venido los datos de Andorra, pero ni la Fiscalía General del Estado, ni los gobiernos en estos 35 años en Madrid, pero ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ejército, ni el CNI, nadie, nadie ha querido saber lo que pasaba en Cataluña. Pues lo que pasa en Cataluña es que esta mañana van deteniendo a los abuelos ladrones, mientras los hijos de los ladrones proclaman la independencia. Eso es lo que está pasando. Y no es más grave lo del Parlamento de Cataluña. No es más grave que la Generalidad haga un referéndum golpista para acabar con el régimen constitucional español, que que los Puyol lleven 35 años robando a todos los que quieren instalar un negocio en Cataluña. Hombre, uno creería que un golpe de Estado es un poco más grave que robar a una joyería. Bueno, pues no, señor. Esta mañana están actuando contra los que alunizaron en las empresas, algunas encantadas de que les alunizaran. Y mientras, pues nada, en la República de Selfiluña, todos posando y cantando el Segador. Si fuera el Escobrador, sería más adecuado.